Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del Calma Pueblo Amigas también, ¿cierto? No solamente los amigos, amigas Una nueva edición más con nuestro compañero de labores Antonio Romero Antonio ¿Cómo les va estimados? La verdad es que estamos muy contentos de estar llegando a una finalización de programa Este vendría siendo el antepenúltimo programa que vamos a grabar durante todas estas sesiones Después obviamente nos vamos de vacaciones El programa sigue transmitiéndose atrás de SNC Pero obviamente queremos agradecer de antemano todo el apoyo Todas las ganas que le colocan a los temas que nosotros traemos para acá porque son los comentarios que ustedes mismos hacen Gracias a Juan Carlos Gracias a Juan Carlos que nos ha acompañado desde lo inicio en la radio Gracias a Miguel que también nos ha ido acompañando a lo largo de toda la historia de nuestro programa Gracias a Abraham Jorquera que nos sigue de manera habitual Maximilán López también que más de alguna vez estuvieron acá ambos del partido y que estuvieron de candidato en su momento Gracias a Carmen Gracias a Marcela Gracias a a Neftalí Bueno, gracias a tanta gente que en realidad nos sigue también a través de las redes sociales Estamos sumamente contentos y complacidos con su apoyo con su entusiasmo Bueno, gracias a la Ruth Gracias a Aldo también A Los Aldos que uno también estuvo trabajando con nosotros Bueno, tanta gente A Marcelo A Matías que nos acompaña aquí detrás de las cámaras A tanta gente que hace efectivo este programa Gracias a las personas que nos entregan los aportes económicos para poder hacerlo Tienen que recordar y bueno, también se lo planteamos a todo ello Tienen que recordar que este programa se hace gracias a la voluntad anónima de personajes y personas de Santa Cruz Nosotros no ganamos ni un peso con hacer el programa y al contrario cuando nos falta también tenemos que colocarlo en nuestro bolsillo Sí, cuando nos faltó alguien pero yo creo que a todas aquellas personas que nos colaboran aquellos que tienen intención de colaborarnos ya nos dicen me gustaría colaborarte sean más más efectivo con más personalidad y vengan nomás conversar con nosotros si nosotros les vamos a recibir el aporte aunque sea un aporte pequeño nosotros no nosotros no 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 escatimamos esfuerzos ¿no es cierto? en recibir aquello que la gente es capaz de entregarnos para hacer este programa gracias a ellos porque en realidad ellos han aportado constantemente y eso nos pone muy alegres este programa tenía casi puesto el término ¿no es cierto? del programa sin embargo no ha sido así nos hemos mantenido por mucho tiempo Calma Pueblo viene un algo muy interesante que traes tú si por supuesto vamos a ver un video el último capítulo de psicología y capitalismo psicología y y y comercio en realidad a esta altura psicología y vida Calma Pueblo la publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto cada habitante de Estados Unidos es borbandeado con más de 3.000 anuncios por día vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía en toda su vida y si pensamos ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3.000 veces al día oímos que nuestro cabello nuestra ropa nuestra piel nuestros muebles nuestro auto que nosotros estamos mal pero que podemos estar bien si salimos a comprar los medios también ayudan ocultando todo esto y esto así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras la extracción la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual en Estados Unidos tenemos más cosas que nunca pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo en los años 50 la felicidad nacional llegó a su límite en el mismo momento en que estalló esta manía consumista interesante coincidencia creo saber por qué tenemos más cosas pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices amigos, familia, esparcimiento estamos trabajando más que nunca algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo y saben cuáles son las dos actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre ver televisión y comprar en Estados Unidos dedicamos 3 a 4 veces más horas a comprar que los europeos nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a dos empleos y llegamos a casa agotados así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansado así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar y simplemente podríamos parar ¿y qué ocurre finalmente con lo que compramos? a este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70 todo va a parar a la basura esto nos lleva a la disposición la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura en Estados Unidos cada persona genera más de 2 kilos de basura por día el doble que hace 30 años toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo o si realmente tienes mala suerte primero se quema en un incinerador y luego va un relleno ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático la incineración de residuos es muy dañina recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción incinerar la basura los libera al aire peor aún genera nuevos supertóxicos como las dioxinas que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia los incineradores son la fuente número uno de emisión de dioxinas es decir que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre dejando de quemar la basura podríamos detenerla hoy mismo algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí así que exportan sus desechos y que hay del reciclaje ayuda claro que sí porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá sí, sí por supuesto todos deberíamos reciclar pero reciclar no es suficiente nunca será suficiente por un par de razones primero la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg por cada cubo de basura que sacamos río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura no resolveríamos el problema de fondo además gran parte de la basura no se puede reciclar porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada como esos envases de jugo con capas de metal cartón y plástico no se las puede separar para ser verdaderamente recicladas como pueden ver es un sistema en crisis en todo el camino hay un montón de límites desde el cambio climático hasta la pérdida de la felicidad esto no está funcionando lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención hay gente trabajando aquí para defender los bosques o aquí por una producción limpia gente luchando por los derechos laborales el comercio justo el consumo consciente o que bloquean los rellenos e incineradores y lo que es muy importante que luchan para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo todo esto es muy importante pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones cuando veamos el cuadro completo cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo que no desecha ni recursos ni personas lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derroche hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad química verde basura cero producción de ciclo cerrado energía renovable economías locales vibrantes ya está sucediendo algunos dicen que esto no es realista que no puede ocurrir yo digo que quienes no son realistas son quienes quieren seguir por el viejo camino ellos son los que están soñando recuerden no es que el viejo camino solo sucedió no es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir las personas lo produjeron y nosotros también somos personas hagamos algo nuevo recuerden no es que el viejo camino solo sucedió no es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir las personas lo produjeron y nosotros también somos personas hagamos algo nuevo ¡Gracias! 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 Así es la cosa, como diría un camionero por ahí, la verdad es que estamos en vísperas de navidad y la gente se vuelve loca comprando. Estas cuatro sesiones de trabajo en torno a análisis de psicología y capitalismo, como le colocamos a estas sesiones de un programa que hace una persona que pertenece a este país del norte, a Estados Unidos, obviamente inmigrante, paradojalmente, no hace darnos cuenta de la serie de situaciones irregulares a las que estamos habitualmente expuestos, a las que nos hacemos cargo y peor todavía, creemos que no puede cambiar. Algún día los organismos más anárquicos dentro de la izquierda, los trotskistas que en su momento también los llamaron dentro de la historia que ha tenido nuestro partido, planteaban esta situación en donde la gente está tan ensimismada, tan preocupada de formar parte de un sistema, que no se dan cuenta que dentro del mismo sistema pueden ser capaces de modificarlo. O sea, el sistema no es más y menos que nosotros mismos. La gente que organiza y que compone este sistema somos nosotros mismos. Y nosotros somos la sociedad de consumo. Cuando hablan de la sociedad de consumo, no, es que este es consumista, es que esto y lo otro, pero en realidad nosotros somos la sociedad. La gente consumista somos nosotros también. La gente que es caradura, que después vamos a ver un video muy interesante al respecto de los caraduras, por no entenderlo de otra manera, más hoy eso diría yo, al ver que termina siendo la misma gente que nosotros, a ver, terminamos siendo nosotros mismos al final. El video termina toda esta serie, toda esta serie de programas que fuimos dando, estos cuatro programas que vimos en torno a psicología y capitalismo, y en torno a que nosotros podamos pensar en lo que nosotros personalmente estamos haciendo para poder continuar y poder mantener este modelo. Que tantas veces cuestionamos, que tantas veces criticamos, por lo suerte que al momento de ser consecuentes, de que tantos a nosotros nos tildan de inconsecuentes cuando hacemos una cosa u otra, a la larga son ustedes mismos los inconsecuentes cuando van y se vuelven locos comprando. Cuando van y se vuelven locos cuando le meten la mano al bolsillo porque tenemos que ayudar a alguien más. Tuvimos una seguidilla de incendios dentro de esta zona la semana pasada y la verdad es que la gente empezó a hacer colectas, empezó a hacer campañas. Y debo ser bien honesto, es increíble la cantidad de ropa que la gente donó. Y resulta que esa ropa, la mitad era ropa buena y la otra mitad era ropa que tú tenías que deshacerte de ella. Mucha de la ropa buena que había probablemente no le quedaba mal a la gente, sino que simplemente la querían cambiar. Entonces empezamos a revolver los clósetes para poder llevar basura a la larga, para entregarse a la gente que quedó sin casa. Empezaron las otras campañas después a hablar de que necesitábamos agua, que necesitábamos alimentación, que necesitábamos útiles de aseo. Y sí, mucha gente aportó, mucha gente apoyó con eso. Pero ténganlo por seguro que no fue la cantidad de cosas que se requerían. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados siempre, con este fin de solidaridad, a entregar lo que nos sobra. Y no entregar lo que realmente nosotros podríamos entregar, que es tiempo para la gente, ayuda a los mismos bomberos que están trabajando ahí. Era increíble ver a los bomberos trabajando de sol a sol y de repente una persona que había perdido su casa tenía la voluntad de poder hacerle un pancito para que comiera. Yo eso lo valoro, eso lo rescato. Cuando hay catástrofes, siempre sale lo peor y lo mejor de nosotros mismos. Lo peor de nosotros es este derroche de solidaridad, pero a la que estamos entregando algo que nos sobra, algo que no nos falta. Y me acordé del Padre Hurtado, fíjate, aunque nosotros somos creyentes, te saben, no somos creyentes, personalmente no soy creyente, pero me acordé del Padre Hurtado que sea dar hasta que duela. Es difícil. Es difícil colocarse en el lugar del otro y decir, sí, sabes que yo creo que en algún momento determinado tengo que ayudarte, no solamente entregándote lo que me sobra. La Teletón tiene mucho que ver con esto. Nos pasaría si nos colocamos en el zapato del otro todo el año. Caramba, que juntarías plata, hombre. Según la lógica capitalista, por supuesto, es el objetivo. Fíjate que este sistema se basa en la libre competencia y la libre competencia, uno de los temas principales es la publicidad. Y dentro de la publicidad tú puedes encontrar varios tipos de publicidad, muchos diría yo, que apuntan a diversos objetivos. Entre ellos están los los denominados de libre competencia, que a lo mejor suelen ser simpáticos, agradables y que igual te inducen al consumo, al consumo, ¿no es cierto? Básicamente eso. Pero también existe la publicidad esa que es del leal. Que es la peor, la publicidad tomando los afectos. Claro, los afectos, ¿no es cierto? Cuando se toman tanto los afectos que la gente termina llorando, empatizando, etcétera, y se hace tan repetidamente, ¿ya? Yo te digo, en Estados Unidos dan una cantidad de personas, ¿no es cierto?, que recibían diariamente publicidad, es tremenda, es tremenda. Yo creo que por cada parada de teleserie nosotros nos agarramos sus seis spots publicitarios y algunos un poquito más largos. Yo estaba ahí esperando que vuelva la teleserie en algún momento, más o menos sus cinco o seis minutos. Uno tiene que recordar que cuando habla lo escucha en tres minutos nada más. Perdón, quiero hacer un alto en eso, un paréntesis grande. ¿Patricio Martínez ve teleserie? De vez en cuando sí, ¿por qué no? Soy del sistema. Soy del sistema, por supuesto que sí. Mira, la verdad, no, es que, o sea, hablando en serio. Pero, ¿para qué quería graficar esto yo? Porque la teleserie a la larga, el objetivo es el comercial que te bombardea durante una cantidad de aquí de tiempo esperando el programa. Yo creo que la teleserie es el medio por el cual se encanta al consumidor con el objetivo de que éste compre, consuma, esté ahí, se ponga, ¿ya? Se meta la mano al bolsillo, saque y vaya y compre. Hoy día, ¿no es cierto?, la publicidad las hace todas. Por eso es tan importante en esta sociedad y por eso es que tanta gente, ¿no es cierto?, tanta gente consume programas que tú podrías denominar a lo mejor chatarra, pero caramba que son entretenidos, ¿ya? Y de esa manera le van metiendo a la gente... Cuando el fútbol dejó de ser popular y se transformó en sociedad anónima, un ejemplo muy concreto con, bueno, vamos a felicitar a las personas de la Universidad Católica que salieron campeones por segunda vez, en diferentes, estuvieron molestando con el número dos que siempre habían sido segundas, ahora son dos veces campeones, entonces felicitaciones. Y fíjate que la noticia era agradeciendo a todos nuestros auspiciadores que confiaron en nosotros. Eran 14 imágenes de auspicio que estaban con el equipo. Y en el uniforme, bueno, en la Universidad de Chile pasa lo mismo, en el Colóculo pasa lo mismo, en Audax, en el mismo deporte de Santa Cruz, en todos los deportes, o sea, le falta espacio para seguir colocando logos. Los sponsors. Claro, los sponsors siguen colocando, es impresionante la cantidad de sponsors que tienen. O sea, todo lo que aparece por televisión a la larga, el objetivo máximo, el objetivo mayor que hay es poder transformar a esta sociedad en una sociedad de consumo. Como lo planteamos en los otros videos, en los otros capítulos, el ser humano deja de ser ser humano y comienza a ser un ser de consumo, un agente de consumo, un número, un indicador económico para la sociedad en su conjunto. No solamente eso, sino que además todo lo que nosotros vemos por la televisión ahora está llegando a las redes sociales. Mamá, papá, estamos acostumbrando a nuestros hijos desde muy chiquititos, desde menos incluso de ocho años, a jugar con los celulares, a tener incluso internet en sus celulares. Con este tema de Pokémon Go, todos los juegos que hay ahí. Cada uno de los juegos que un niño descarga del celular viene asociado a una tanda comercial, viene asociado a un consumo específico que es para niños. Y en este país, este año, se hizo una ley para poder prohibir que los elementos que se promocionan en la televisión y que tienen que ver también con alimentación, tengan ribetes que vayan manipulando la idiosincrasia de los niños. Pero nosotros como sujetos adultos, como papás, como mamás, como tío, abuelo, no sé, tenemos que preocuparnos también de cuál es la sociedad que queremos construir. Y a eso punto, 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 a eso. Sesiones. Si quieren continuar viéndolo, lo pueden ver a través de las redes sociales, a través de canal de noticias, canal Noticias Colchagua, donde aparece nuestro programa, o a través del Facebook, que habitualmente vamos subiendo los capítulos a se llama Calma Pueblo Programa Radial porque ahí empezamos, Calma Pueblo Programa Radial en Facebook y obviamente a través de las otras redes que se están generando actualmente vamos a ver un video que le vamos a colocar el título de Logs Caradura Calma Pueblo, lo que conoces tú lo digo yo Con la aparición de los multifondos tienes alternativas diversas, permite esa libertad a los afiliados de ir de acuerdo a sus propias preferencias, con ciertas restricciones es súper regulado este sistema a raíz de la aparición de algunos sitios de internet, el más famoso de todos es Felices y Forrados daría la impresión de que los afiliados que están suscritos a su vez a ese sitio están haciendo caso a esas recomendaciones por lo tanto el número de personas que se están moviendo de fondo, asociado a esas recomendaciones es bastante grande y ahí surge un poquito la polémica el fondo rentaba en promedio para las personas un 10,7% después del sistema multifondo el sistema renta un 5,22% de acuerdo a los datos de la subintendencia es decir, la rentabilidad ha caído a la mitad si uno mira el gráfico lo que ha pasado con la rentabilidad de la AFP es exactamente esto si uno toma los primeros 10 años muy buenos los segundos 10 años buenos pero peores los terceros 10 años de la AFP malos la proyección hacia adelante las mismas AFP peores cuando está hablando que la AFP perdieron en el 2008 35% cuando ellos no existían entonces como puede decirme que la AFP han perdido 38% cuando ellos cuando ellos no existían en ese minuto que es lo que ocurre y la mayor parte de la gente que está en el sitio de ustedes que entró posterior a la recomendación exitosa en el fondo que es lo que dice la subintendencia la ha ido mal te puedo pasar mi cartola las que entraran en el 2008 o sea te puedo pasar y no solamente en el 2008 entre bastante antes en el 2008 y te puedo dar mi cartola y mostrarte que el año 2013 recién me están llevando al nivel original que yo he tenido ahorrado el año 2008 tú te tienes que haber comido en tu multifondo y tienes que haber estado en el A te tienes que haber comido el año 2008 una pérdida muy fuerte bueno yo soy un trabajador independiente así que no cotizo en las AFP no cotizo en las AFP no cotizo en las AFP yo soy un trabajador independiente si no cotizo en las AFP es porque considera que no es el sistema óptimo para obtener la mejor rentabilidad hay otros mejores yo soy afiliado a AFP porque fui trabajador dependiente después fui trabajador independiente y ahorro y ahorro bastante con otras herramientas pero ahorro con otras herramientas exactamente yo soy un trabajador independiente no cotizo en las AFP soy un defensor muy importante del sistema el sistema es muy bueno no cotizo en las AFP yo soy un trabajador independiente ahorro con otras herramientas exactamente no cotizo en las AFP es súper regulado este sistema te quiero que cara dura más grande que cara dura que cara dura José Ramón Valente durante años fue accionista de AFP Capital según lo que plantean algunas fuentes y Rafael Garay bueno ya todos sabemos a esta altura quién es Rafael Garay pero fue uno de los de las personas de los pioneros en este movimiento de Felices y Forrados en donde entregaba alguna herramienta alguna estrategia para el pueblo chileno dentro de su fuero interno más humano la manera de poder manejarnos dentro de este sistema de consumo exacerbado nos da incluso recuerda algunas estrategias para poder definir qué era clase media altibaja en algún momento de algunos programas una de las cosas que más llama la atención eso sí dentro de este video es este tipo José Ramón Valente economista quien defendía la AFP y después cuando le preguntan si él cotiza no cotizaba una contradicción tremenda ¿no es cierto? horrible horrible este mundo de los caras duras estábamos hablando a diferencia de los trabajadores que no cotizan yo conozco trabajadores independientes que definitivamente no cotizan y dicen y expresan yo te voy a poner el puro caso Pedro Zúñiga un saludo para Pedro Zúñiga Pedro Zúñiga no cotizan a AFP porque dice derechamente es un robo si yo empiezo a cotizar dijo voy a ganar menos de lo que me podría aportar el Estado y es cierto muchos trabajadores en nuestro país apenas le alcanza para lo que le va a aportar el Estado en cuanto a cotizaciones de AFP la verdad es que es un sistema bastante perverso y nosotros sabemos tan perverso como la publicidad tan perverso como la publicidad mira analizando porque la gracia que tenemos dentro del programa es que entregamos algunos rietes lo que somos como partido por supuesto pero por encima de todas las cosas somos ciudadanos y necesitamos transparentar esta sociedad necesitamos conversar sobre temas humanos transparentarlo desde el punto de vista no tanto partidista a veces sino que más a través de una mirada un poco más ética más moral de lo que significa ser política en este país porque sea Garay sea Valente sea este video que presentamos sea el comentario que vamos a tener ahora a continuación sigue entendiendo una ideología política una ideología partidaria y por Dios que en este momento la política la tiene todo el mundo por el suelo y más grave todavía que los políticos actuales dicen que no son políticos claro tiene que ver eso es ser cara dura derecha eso tiene que ver con una actitud mimética ya mimetizarse respecto de los que de las grandes mayorías de opinión que tiene que ver con publicidad también también tiene que ver con publicidad yo te voy a poner el caso de Michael Jackson en el año 1993 Michael Jackson acusado de corromper a un menor canceló dos conciertos debido a que sufrió una deshidratación y que eran patrocinados nada menos que por Pepsi y también por Coca-Cola le faltó tiempo para decir en su spot después deshidratado siempre hay una Coca-Cola ¿qué quieres? claro deshidratado siempre hay una Coca-Cola o sea no tuvieron al gran artista que era Michael Jackson pero tuvieron tiempo ¿no es cierto? para salir airosos en una situación muy adversa esta es la ambivalencia que tiene el mercado es igual es idéntico perdimos dicen y en realidad los que perdieron fueron los cotizantes de la AFP correcto porque la AFP nunca han tenido números rojos entonces claro son los trabajadores de la AFP los trabajadores humildes que están ahí dando la cara de la AFP los que a la larga dicen ¿saben qué? perdimos algunas cosas entonces le vamos a descontar algunas platas que eran para ustedes lo mismo que plantea también los videos que vivimos dentro de esto economía y capital o sea capital y así que los quieran eso es externalizar los recursos externalizar los gastos que tiene la empresa para no perder precisamente efectivamente cuando te dicen a ti oye sabes alguien se llevó el vuelto y la cajera tiene que responder por aquello correcto o se equivocó no es cierto en poner una cifra y inmediatamente quien recibe el castigo económico es la cajera ¿ya? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas en el supermercado cuando te decía la cajera ¿sabes que no tengo moneda de peso? no importa no se preocupe ¿sabes que no tengo moneda de 5? no importa no se preocupe la cantidad de ganancias que tenían los supermercados a través de ese de ese truco de colocar un elemento a 1999 pesos 1990 y esa plata que quedaba ahí no se preocupe total son 10 pesos son 5 pesos son 1 peso tuvo que regularse y actualmente actualmente sí pero actualmente esas platas son fondos que la gente aporta para acciones de beneficencia para acciones de caridad que tiene la empresa porque si no obviamente corría el riesgo de tener una sanción porque eran millonarias las ganancias que tenían solamente por esto 1 peso 5 pesos 2 pesos 10 pesos que tenían dentro de los recursos caraduras claro pero fíjate lo que es el ideario ¿no es cierto? popular ¿qué piensa la gente cuando te dicen oiga ¿aportaría un peso para bomberos o aportaría el resto del vuelto para bomberos? por Dios que se nos falta mira uno dice bueno pero subyace esa sensación de que te están sacando plata igual cuando te deberían de dar un vuelto es diferente a decir ah yo voy a sacar de mi bolsillo y voy a poner plata para esto pero cuando te lo dice una cajera aparece una serie de dudas que son necesariamente y por condición humana ¿no es cierto? cuestionables por decirlo cuestionables ¿no es cierto? esta cuestión es extraña por eso hay que mostrar los almacenes por último con la señora que no tenía como para comprar el almacenero no se preocupe a fin de mes me paga y todo eso claro el problema es que también ahí hay una suerte de engañar al almacenero en el caso de algunas personas empezó a eliminarse esa práctica pero ojo todavía sucede yo me saco el sombrero por esas personas que tienen estos negocios estos emprendimientos que ahora le tienen otro nombre ahora son emprendimientos un negocio un negocito ¿te acordás cuando hablaban de eso? pero después de la época de Don Tatán ahora se empezaron además los emprendimientos efectivamente así como para colocar un nombre bonito caraduras yo encuentro que eso es caradura tan caradura como la noticia que vamos a analizar ahora a continuación que tiene que ver con directamente una agresión visual verbal y hasta yo diría en algún momento terminado física a las mujeres con este regalo que le hacen al ministro de economía así es una muñeca inflable con el mensaje a la economía hay que estimularla eso lo recibió el ministro de economía y la ola de crítica fue tremendamente grande violencia simbólica se le denominó y la verdad es que a lo mejor se pueden entregar una serie de regalos pueden ser jocosos pero aquí cuando se lo entregan ¿no es cierto? esta organización tan importante de la economía que a Segma y con un nombre tan importante como es la de Roberto nombre tan importante como es de Roberto Fantuzzi la cuestión tiene otro sentido para mi gusto y Fantuzzi dio todas las explicaciones pidió disculpas públicas pidió inmediatamente disculpas públicas porque se le fue todo el mundo encima si no es posible ¿no es cierto? que se entregue entre comillas regalo de esa manera de tal magnitud la economía no es para el tandeo pienso yo la economía es algo serio es algo que hay que entender además ¿ya? un comentario una de las conversaciones más más atinadas creo yo que sucedieron dentro de esta semana fue lo que planteó Carlos Cariola Carlos Cariola lo planteó bajo el paradámetro de que actualmente en el parlamento actualmente en este momento en el parlamento se está discutiendo la ley de equidad de género y resulta que dentro de esta discusión aparece un regalo en donde ofensivamente se hace una alusión a la figura femenina con ese dicho de que la economía hay que estimularla entonces le regalamos una mona inflable la pregunta es y si hubiese sido una mujer la que hace ese mismo comentario a la economía hay que estimularla ¿le hubiesen regalado un mono inflable? no creo no porque no existen no existen porque los monos inflables tienen que ir con efectivamente evidenciar un problema incluso personal en algunos casos de alguna persona con respecto al otro sexo porque no tiene tal vez la posibilidad de tener relaciones sexuales fluidas con una pareja heterosexual y o no sé de manera física sino que necesita proveerse de una muñeca o sea es una situación sumamente compleja y es una ofensa hacia la mujer así lo planteó Carlos Cariola efectivamente yo creo que todo el mundo concordó yo creo que todas las bancadas estuvieron de acuerdo en esto y además decir que allí se estuvo la expresión muy machista de la economía además si esta economía de este país es machista ahí los que se reúnen son efectivamente mayoritariamente hombres yo miro los videos y no veo mujeres no es cierto encargadas de alguna empresa o algo por ahí probablemente se sintió tanto más ofendida que la misma seguramente había damas ahí yo creo que se sintió el bochorno de Arica Punta Arena y esperamos que no sea de esa manera como se pretenda estimular no es cierto a los ministros o a quien sea para mejorar la economía la economía la mejoramos todos ya y todo todo el mundo porque hoy día nosotros sabemos que venimos no es cierto una caída mundial del cobre sabemos que hay problemas en la mayoría de los países y este país con tasas de crecimiento muy bajas pero de crecimiento se ha podido mantener establemente es más es preferido por muchas personas para venir a vacacionar para estar aquí en nuestro país y además para invertir la inversión va en mejora el Fondo Monetario Internacional ya lo expresaba la semana pasada y decía que Chile es un país viable para la inversión económica eso no lo veíamos hace tiempo porque en el semestre pasado el Fondo Monetario Internacional no tenía la misma opinión de Chile hoy día si la tiene porque logró mantener el punto y tanto y se habla de dos puntos ojalá la economía subiera en eso y ahí tienen que aportar todo pero no con bonita inflable ¿cómo estaremos con los aguinaldos? no sé cómo estarán los aguinaldos si sabemos ¿no es cierto? los aguinaldos se negociaron por el sector público hace un mes atrás con paro incluido uno de los paros más grandes que ha tenido el sector público uno porque siempre tiene que darlo lamentablemente y es lamentable también que no haya un sistema que sea equitativo adecuado entendible por todo el mundo para subir los sueldos de los trabajadores en nuestro país se echa de menos eso Bárbara Figueroa que es la presidenta ¿no es cierto? de la central unitaria de trabajadores ya hablaba del paradigma de las negociaciones que se hacen en el sector público y realmente se necesita un sistema que sea conocido por todos que sea concortado por todos para que sea equitativo además yo fíjate que lo te he escuchado a un economista y me decía que los aguinaldos actualmente están normados están regulados si un empleador a ti te da un aguinaldo por dos veces consecutivas está obligado por ley a entregar el tercero y ese aguinaldo no puede ser menor al monto generado en el aguinaldo anterior deja de ser netamente algo que negocia un sindicato basta con que a través del ítem que se genera para aguinaldo en cualquier empresa sea estatal particular de cualquier tipo que se haya entregado más de dos veces consecutivas y ni siquiera consecutivas perdón plantea que ni siquiera consecutivas más de dos veces y está obligado a entregarlo de manera permanente por lo tanto y están establecidos están establecidos según modos según cálculos que se hacen a través de bueno todos estos indicadores económicos que tenemos a nivel nacional para terminar el programa queremos desearle de bien adentro de mucho corazón una Navidad tranquila una Navidad en paz una Navidad para reflexionar una Navidad para estar con los hijos con los niños que más que mal la Navidad es para eso es para recordar a una persona que vamos a colocar religioso pero si tú bueno todos tenemos formación religiosa por lo demás formación religiosa recordar a una persona que nació en un pesebre en un humilde pesebre no se podría cuestionar quién fue el papá quién fue la mamá pero en un humilde pesebre y nos enseñó a vivir de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir a vivir en libertad pero una libertad de aquí una libertad de pensamiento y una libertad para poder compartir con el otro como legítimo otro como también lo ha dicho otra persona más en esta historia humana que tenemos Pat sin alejarnos de la realidad que vivimos el tremendo calor que estamos sufriendo por estos días voy a la piscina porque hoy es navidad hoy es navidad hace mucho calor les invitamos a compartir con la familia a estar unidos a entregar lo mejor de sí en este día de navidad y a compartir la mesa que por algunos de ciertas religiones u otras siempre marcan diferencia en esta época para ellos un gran saludo y nosotros continuamos la próxima semana en el Calma Pueblo lo que no dices tú lo digo yo lo digo yo Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú tú eres como yo Calma Pueblo que aquí estoy yo lo que no dicen lo digo yo lo que sientes tú lo siento yo porque yo soy como tú a ti te ofende lo que escribo a mí me ofende tu playback que esté doblando en vivo a mí me ofende cuando tú sobornas a la radio ¡Gracias!